CRIPTA AMIGOS, CRIPTA AMIGAS, COMO ESTÁIS, COMO VA TODO, ESPERO QUE VAYA TODO BIEN GENTE, POS HOY VENIMOS CON UN NUEVO VIDEO, HOY VENIMOS CON UN VIDEO ACERCA DE ILUVIUM, Y BIEN, COMO YA SABÉIS, HEMOS SUBIDO BASTANTE CONTENIDO DE ILUVIUM AL CANAL, UN JUEGO QUE ES TOTALMENTE GRATUITO PARA PODER FARMEAR, Y YA SABÉIS QUE TENÍAN DIFERENTES FASES DEL AIRDROP Y YA PODEMOS EMPEZAR A RECLAMAR LAS RECOMPENSAS, SIMPLEMENTE QUERÍA FELICITAR A TODA LA GENTE QUE VIÓ MIS VÍDEO SE HABÍS FARMEADO EL AIRDROP DE ILUVIUM, YA QUE MUCHA GENTE HA ESTADO RECIENDO BASTANTE DINERITO, MÁS DE 300 DOLARES SIMPLEMENTE POR JUGAR AL JUEGO, Y BUENO, EN ESTE VÍDEO VOY A EXPLICAROS UN POQUITO QUE ES LO QUE TENEMOS QUE HACER PARA PODER ESTAR RECLAMANDO LA RECOMPENSA, ESPERAMOS UN POQUITO COMO FUNCIONA TODO EL TEMA DEL TOKEN Y TODO ESO, Y A PARTIR DE AQUÍ TAMBIÉN OS VOY A EXPLICAR QUE ES LO QUE TENEMOS QUE HACER PARA PODER EMPEZAR A FARMEAR EN ESTA NUEVA FASE, YA QUE HASTA AHORA HEMOS ESTADO EN UNA VERSIÓN DE TESTNET, Y ACTUALMENTE YA HEMOS ENTRADO EN LA MAINET, ASI QUE BUENO, EL JUEGO EMPIEZA AHORA, OFICIALMENTE Y VAMOS A TENER TAMBIÉN LA POSILIDAD DE PODER EMPEZAR A JUGAR Y EMPEZAR A GENERAR. PERO ANTES DE EMPEZAR CON EL VÍDEO QUERIA COMENTAROS QUE SEGUIMOS SORTEANDO 10 DOLARES EN CADA VÍDEO QUE SUBIMOS, ASI QUE SI ESTÁIS INTERESADOS EN PARTICIPAR, DEJAD UN COMENTARIO Y UN LIKE, YA SAID QUE EN LOS COMENTARIOS TENÉIS QUE DEJAR RUGGERARME PARA PODER ESTAR PARTICIPANDO, Y DECIROS QUE LOS SORTEOS LOS ESTAMOS HACIENDO EN LA MONEDA DE TON, PARA QUE LA GENTE TENGA PARA PODER ESTAR PAGANDO TRANSACCIONES CON TODOS LOS BOTS DE TELEGRAM QUE ESTAMOS TRAYENDO, Y A PARTIR DE AQUÍ COMENTAROS QUE ESTAMOS TRAYENDO MUCHOS JUEGOS PRITUPLE, MUCHOS ARTROPOS GRATUITOS, MUCHOS BOTS DE TELEGRAM, ASI QUE SI OS GUSTA MI CONTENIO, OS INVITO A TODOS A QUE OS SUSCRIBÍAS AL CANAL, DEIS ME GUSTA EL VÍDEO Y CUALQUIER COSITA ME LO DEJÉIS EN LOS COMENTARIOS, ASI QUE DICHO ESTO, VAMOS CON EL VÍDEO, LET'S GO! Y BIEN, HOY VAMOS A ESTAR HABLANDO DE ILUVIUM Y DEL AIRDROP QUE HAN REPARTIDO A TODOS LOS QUE HOMOS ESTADO JUGANDO Y A TODOS LOS QUE HOMOS ESTADO FARMEANDO, SIMPLEMENTE DECIROS QUE ILUVIUM YA SABÉIS QUE VA A ESTAR REPARTIENDO UN AIRDROP MUY GRANDE, EN TOTAL VAN A SER 200.000 TOKENS LOS QUE VAN A ESTAR REPARTIENDO, Y ESTO ES UNA CANTIDAD MUY GRANDE, CREO QUE ACTUALMENTE NO HAY NINGÚN JUEGO QUE VAYA A REPARTIR UN AIRDROP TAN GRANDE, TENER EN CUENTA QUE AL FINAL EL AIRDROP QUE VAN A ESTAR REPARTIENDO OBVIAMENTE IRÁ EN DIFERENTES FASES, Y HASTA AHORA YA HEMOS TENIDO VARIAS FASES PARA PODER ESTAR RECIBIENDO ESTE AIRDROP, HAY MUCHA GENTE QUE SE QUEJA PORQUE EL AIRDROP QUE HA RECIBIDO ES MUY PEQUEÑO, PERO TENEMOS QUE ENTENDER QUE ILUBIUM ESTÁ PAGANDO SOBRE TODO A LOS JUGADORES QUE MÁS ESTÁN FARMEANDO, VALLE, PORQUE LO QUE INTERESA ES QUE LOS JUGADORES RECIBAN EL AIRDROP Y NO SIMPLEMENTE FARMERS, VALLE, A PARTIR DE AQUÍ YA SABÉIS QUE YO CONSIDERO QUE ILUBIUM ES UNO DE LOS MEJORES JUEGOS QUE HAY ACTUALMENTE, POR NO DECIR EL MEJOR, PORQUE CREO QUE ES EL JUEGO CON MAYOR CALIDAD GRAFICA QUE HAY, Y APARTE ESTO TIENE 3 JUEGOS A LOS CUALES VAMOS A PODER ESTAR FARMEANDO, LO HE REPETIDO VARIAS VECES, PERO SIMPLEMENTE PARA QUE TENGAIS UNA IDEA, VAMOS A TENER EL ILUBIUM OVERWORK, QUE SERÁ EN EL CUAL VAMOS A POR ESTAR CAPTURANDO DIFERENTES ILUBIARS, TENEMOS EL ILUBIUM 0, QUE SERÁ UNA ESPECIE DE CLASS OF CLANS, EN EL CUAL TENDREMOS NOSTROS EDIFICIOS, ESTAREMOS GENERANDO ALGUNOS RECURSOS Y TAL, Y APARTE TENEMOS EL ILUBIUM ARENA, QUE ES EL JUEGO QUE ES MUY PARECIDO AL TFT, EL CUAL ESTÁ MUY ORIENTADO AL COMPETITIVO. TENER EN CUENTA QUE TODOS LOS JUEGOS VAMOS A PODERLOS JUGAR DIRECTAMENTE EN PC, Y EL ILUBIUM 0, LO VAMOS A PODER JUGAR TAMBIÉN EN MOVILES, ASI QUE BUENO, SI HAY ALGUIEN QUE NO TENGA UN ORDENADOR POTENTE PARA JUGAR, DECIROS QUE VAMOS A PODER ESTAR FARMEANDO TAMBIÉN EN EL ILUBIUM 0. ASI QUE BUENO, PARA TODA LA GENTE QUE QUIERA EMPEZAR A JUGAR AHORA, CREO QUE ES UNA BUENA OPORTUNIDAD, PORQUE BUENO, TODA LA FASE DE TESTNET YA HA PASADO, PERO AHORA YA ENTRAMOS EN LA MAINET, Y CON ESTO TENEMOS QUE ENTENDER QUE CON TODOS LOS ILUBIUMS QUE VAYAMOS CAPTURANDO, TODOS LOS RECURSOS QUE VAYAMOS CONSIGUIENDO Y TODO ESO, LO VAMOS A PODER ESTAR VENDIENDO EN EL MARKETPLACE, ASI QUE BUENO, EL ECOSISTEMA YA EMPIEZA COMO TAL, Y CREO QUE AHORA MISMO EMPIEZA LO INTERESANTE, Y SE QUE HAY MUCHA GENTE EN LA COMUNIDAD QUE YA ESTÁ JUGANDO. ASI QUE BUENO, PARA TODA LA GENTE QUE QUIERA PROBAR EL JUEGO, QUIERA JUGAR, QUIERA FARMEAR EL ELECTROP, VENIMOS AQUI A LA PAGINA WEB, Y LO PRIMERO DE TODO, VAMOS A TENER QUE CREARNOS NUESTRA CUENTA, LO VAMOS A PODER HACER DIRECTAMENTE CON NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO, LE HAremos AQUI A CREAR CUENTA, Y NOS LO HAremos DIRECTAMENTE CON EL INMUTADO EL PASPORT, QUE NETERITAREMOS SIMPLEMENTE UN CORREO ELECTRÓNICO, CON ESTO YA TENEMOS UNA CUENTA CREADA, Y UNA VEZ QUE TENGAMOS ESTO, TENDREMOS QUE IR DIRECTAMENTE A EPIC GAMES, Y AHÍ DESCARGAREMOS AL JUEGO QUE QUEREMOS JUGAR, ASI QUE BUENO, AQUÍ TENÉS DIRECTAMENTE LOS ENLACES PARA DESCARGAR LOS JUEGOS, A PARTIR DE AQUI VAMOS A ENTENDER UN POQUITO CÓMO FUNCIONA EL ELECTROP, QUE ES LO QUE TENEMOS QUE HACER PARA RETIRAR EL DINERO, Y APARTE OS VOY A EXPLICAR UN POQUITO CÓMO FARMEAR EN ESTA NUEVA FASE, ASI QUE BUENO, LO PRIMERO DE TODO, VAMOS A VENIR AQUÍ AL APARTADO DONDE APARECEN LAS VISIONES, Y AQUÍ PODEMOS VER LAS RECOMPENSAS QUE HEMOS RECIBIDO, DEPENDIENDO DE LOS PUNTOS QUE HAYAMOS CONSEGUIDO, PERSONALMENTE, MIS RECOMPENSAS SON MUY MUY BAJAS, YA QUE SOLO HE FARMEADO 0.06 TOKENS DE ILUVIUM, PERO ES VERDAD QUE ESTO DE VACACIONES Y APENAS HE PODIDO JUGAR AL JUEGO, ASI QUE OBVIAMENTE NO ME VOY A QUEJAR DE HABER RECIBIDO POCAS RECOMPENSAS, PORQUE PRÁCTICAMENTE NO HE JUGADO AL JUEGO, PARA QUE OS ERAIS UNA IDEA, LA GENTE QUE HAYA ACUMULADO CERCA UNOS 400.000 PUNTOS, HA RECIBIDO CERCA UNOS 300-350 DOLES, Y FARMEAR ESTOS PUNTOS ERA BASTANTE, BASTANTE SENCILLO, ASI QUE PARA TODA LA GENTE QUE HA FARMEADO DE VERDAD Y HAYA JUGADO DE VERDAD, CREO QUE LAS RECOMPENSAS SON BASTANTE BUENAS, TENIENDO EN CUENTO POCITO LA SITUACIÓN DE MERCADO QUE ESTAMOS, Y QUE APARTE, ERA UN JUEGO TOTALMENTE GRATUITO, OBVIAMENTE ES UN JUEGO Y TENEMOS QUE JUGARLO, Y OBVIAMENTE TENDREMOS QUE DICAR UN POQUITO DE TIEMPO, PERO CREO QUE ES UNO DE LOS JUEGOS QUE MEJOR ESTÁ PAGANDO ACTUALMENTE, Y BUENO, PARA TODA LA GENTE QUE TODAVÍA NO HAYAIS FARMEADO, SIMPLEMENTE DECIROS QUE VAIS A TENER LA PORTUNIDAD DE HACERLO AHORA. PARA QUE ENTENDAIS UN POQUITO CÓMO FUNCIONA TODO EL TEMA, LAS RECOMPENSAS, AQUÍ NOS APARECEN LOS TRES JUEGOS EN LOS CUALES VAMOS A PODER ESTAR FARMEANDO, Y SI VENIMOS AQUÍ POR EJEMPLO A LA ARENA, NOS PONDRÁN DIFERENTES MISIONES QUE VAMOS A PODER COMPLETAR, Y CON ESTAS MISIONES VAMOS A ESTAR GENERANDO ALGUNOS JUNTOS, POR EJEMPLO TENEMOS EN LA ARENA, SACARÁN MISIONES DIARIAS, Y APARTE TAMBIÉN TENEMOS LAS MISIONES SEMANALES, PERO APARTE DE ESTO, TENEMOS AQUÍ LOS QUE YO CONSIGUERO QUE PUEDEN SER LOS MÁS INTERESANTES, YA QUE AQUÍ ES DONDE VAMOS A CONSEGUIR LA MAYOR CANTIDA DE PUNTOS, PARA ELLO, POS BUENO, NOS PONDRÁN AQUÍ TOS LOS REQUISITOS PARA PODER ESTAR COMPLETANDO ESTOS, GENERAR UN MILLÓN DE PUNTOS OBVIAMENTE ES MUY COMPLICADO, PERO BUENO, VAMOS A PODER HACERLO, PORQUE BUENO, SIMPLEMENTE COMPLETANDO ALGUNAS MISIONES, PUES IREMOS ACUMULANDO PUNTOS, Y PODREMOS LLEGAR A CONSEGUIR BASTANTES, BASTANTES PUNTOS, ESTO SERÍA CON EL LUBIUM ARENA, PERO BUENO, TENEMOS LOS TRES JUEGOS, ASI QUE BUENO, SIMPLEMENTE NOS MOVEREMOS AQUÍ, Y VEREMOS LAS DIFERENTES MISIONES QUE TENEMOS EN CADA UNO DE ELLOS JUEGOS, VALLE, YO, PORSORALMENTE, OS RECOMIENDO QUE JUGUÉIS AL OVERWORK, PORQUE BUENO, YO, PARA MI, ES EL JUEGO MÁS ENTRETENIDO, PERO PARA LA GENTE QUE NO TENGAIS UN PC POTENTE PARA PODER TIRAR ESTE JUEGO, OS RECOMIENDO QUE JUGUÉIS DIRECTAMENTE AL CERO, PARA TODA LA GENTE COMPETITIVA Y QUE LE GUSTA COMPETIR Y QUE VIENE DEL AUTOCHES O VIENE DE JUEGOS COMO EL TFT, CREO QUE LA ARENA PUEDE SER EL MÁS INTERESANTE PARA ELLOS, VALLE, ASI QUE BUENO, PARA FARMEAR LOS SIGUIENTES AILDROPS, SIMPLEMENTE VAMOS A TENER QUE COMPLETAR ESTAS MISIONES QUE ESTAMOS VIENDO AQUÍ, Y BIEN, PARA QUE ENTENDÉIS UN POQUITO COMO FUNCIONA, AQUÍ VAMOS A TENER LOS TOKENS QUE HEMOS RECIBIDO CADA UNO DEPENDIENDO DE LO QUE HAYAMOS FARMEADO Y LO QUE HAYAMOS JUGADO, Y NOS DAN LA OPORTUNIDAD DE PODER ESTAR RECOLECTANDO ESTOS ILUVIUMS, PERO SI LO RECOLECTAMOS AHORA MISMO VAMOS A TENER UNA PENALIZACIÓN, VALLE, ENTONCES NOS DICEN QUE AHORA MISMO VAMOS A PODER DESBLOQUEAR ESTA CANDIDA QUE ESTAMOS VIENDO AQUÍ, PERO NOS DICEN QUE SI ESPERAMOS 73 DÍAS VAMOS A PODER RECOLECTAR TODO, ASI QUE BUEN, AQUÍ QUE CADA UNO SIGA LA ESTRATEGIA QUE QUIERA, COMENTAROS QUE ACTUALMENTE EL PRECIO ESTÁ EN 43 DÓLARES, TENIENDO EN CUENTA UN POQUITO LA CAÍDA QUE HA BIDO DEL MERCADO, HEMOS TENIO EL TOKEN CERCA UNOS 120 DÓLARES, 110 DÓLARES, AHORA MISMO ESTÁ EN 43, PERSONALMENTE CREO QUE SI EL MERCADO RECUPERA EL TOKEN DE ILUVIUM TAMBIÉN RECUPERARÁ, PERO BUENO, EL PRECIO ACTUAL SERÍA ESTE DE AQUÍ, EL QUE ESTÁIS VIENDO. Y BIEN, APARTE DE ESTO, COMENTAROS QUE TENEMOS UNA COSA BASTANTE INTERESANTE, YA QUE AQUÍ EN LOS SETTINGS HAN METIDO UN TEMA DE REFERIDOS, ASI QUE BUENO, SI QUERÉIS APOYAR MI CANAL, PODÉIS PONER AQUÍ EL NOMBRE DE RAGGER Y ME ESTARÍIS APOYANDO A MÍ, ASI QUE BUENO, ESTO SIMPLEMENTE DECIROS QUE SI ALGUNO HA VISTO MIS VÍDEO Y SE HA PODIDO SENTIR BENEFICIADO DE HABER JUGADO AL JUEGO SIMPLEMENTE POR HABER VISTO MIS VÍDEO, PUES SI QUERÉIS APOYAR EL CANAL Y ME QUERÉIS APOYAR A MÍ COMO CREADOR, SIMPLEMENTE DECIROS QUE PONERINDO RAGGER ME ESTARÍIS APOYANDO DIRECTAMENTE A MÍ, ¿VALE? ASI QUE BUENO, AHORA VAMOS A IR DIRECTAMENTE AL JUEGO Y VAMOS A MIRAR UN POQUITO LAS NUEVAS COSAS SE HAN METIDO. Y BIEN, ESTAMOS DENTRO DE LA APPLICACIÓN DE EPIGAMES Y AQUÍ EN EL BUSCADOR VAMOS A BUSCAR ILUBIUM Y SI OS FIJÁIS, TENEMOS UN JUEGO QUE SE LLAMA ILUBIUM DENTRO DE ESTE TENDREMOS EL OVERWORLD Y EL ARENA Y LUEGO TENEMOS OTRO QUE SE LLAMA ILUBIUM 0, ¿VALE? ASI QUE DECIDIR VOSOTROS CUAL QUERÉIS DESCARGAR. EN EL MOMENTO QUE ENTREMOS AL JUEGO NOS VA A PEDIR UN CORREO ELECTRÓNICO, PERO A LA HORA DE REGISTRARNOS EN LA PAGINA WEB HEMOS UTILIZADO UN CORREO ELECTRÓNICO, ASI QUE AQUÍ PARA ACCEDER TENDREMOS QUE ENTRAR CON EL MISMO CORREO ELECTRÓNICO Y CON ESTO TODO LO QUE HAGAMOS EN EL JUEGO QUEDARÁ VINCULADO A NUESTRA CUENTA QUE TENEMOS DENTRO DE LA PAGINA ILUBIUM Y AHÍ EMPEZAREMOS A SUMAR LOS PUNTOS PARA EL AIRDROP. Y BIEN, CUANDO ENTREMOS AL JUEGO VAMOS A TENER UN PEQUEÑO TUTORIAL PARA COMPLETAR, ¿VALE? ASI QUE BUENO, SEGURAMENTE MUCHOS YA HABIS FUE A ILUBIUM ASI QUE SABÍS LO QUE HAY QUE HACER PERO BUENO, ESTÁ HECHO SOBRE TODO PARA TODA LA GENTE NUEVA DECIROS QUE SON 15-20 MINUTOS DE UN TOSTÓN INTERMINABLE PERO BUENO, AL FINAL ES ALGO QUE TENEMOS QUE PASAR POR EL LARO CUANDO ENTRAMOS DENTRO DENTRO DEL JUEGO YA SAÍS UN POQUITO COMO FUNCIONA YA SAÍS QUE TENÉIS UN VIDEO QUE SUBÍO HACE POCO AL CANAL EXPLICANDO UN POQUITO LO MÁS BÁSICO Y EXPLICANDO UN POQUITO COMO FUNCIONABA TODO EL TEMA DE LA ACILIDAD Y TODO ESO Y AHORA MISMO PRÁCTICAMENTE TODO ES IGUAL PERO BUENO, SIMPLEMENTE QUE SEPAIS QUE VAMOS A TENER LA POSILIDAD DE JUGAR GRATIS O JUGAR PADANDO ¿VALE? PARA QUE ENTENDÉIS UN POQUITO AQUÍ ESTARÍAMOS VIENDO UN POQUITO LAS MAZMORRAS A LAS CUALES VAMOS A PODER ESTAR CAPTURANDO DIFERENTES ILUBIALS Y SI NOS FIJAMOS VAMOS A TENER DIFERENTES STAGE EL STAGE 0 VA A SER TOTALMENTE GRATUITO Y A PARTIR DE AQUÍ EL STAGE 1, EL STAGE 2 Y EL STAGE 3 VAMOS A HITAR UN POQUITO DE FUEL PARA PODER ACCEDER A LAS MAZMORRAS ASI QUE BUENO PARA TODA LA GENTE QUE QUIERA JUGAR GRATIS OS RECOMIENDO QUE INTENTÉIS FARMEAR TODOS LOS RECURSOS POSIBLES EN EL STAGE 0 Y LUEGO TAMBIÉN VAMOS A TENER LA POSILIDAD DE PODER UTILIZAR ESTOS RECURSOS PARA CRAFTEAR OBJETOS Y ASÍ SUMAR PUNTOS EN LAS MISIONES DEL OVERWORLD SI VOLVEMOS A LA PAGINA WEB PODEMOS VER TODO EL TEMA DEL FUEL Y COMO YA SABÉIS EN LA ANTERIOR VERSIÓN ESTABAMOS EN UNA VERSIÓN DE TESNET Y TODO ESTO LO COMPRABAMOS DIRECTAMENTE CON ETHERIUM EN VERSIÓN DE TESNET AHORA MISMO LO VAMOS A TENER QUE COMPRAR CON ETHERIUM NORMAL Y ES POR ESO QUE SEGURAMENTE HAYA ALGUNA ESTRATEGIA PARA PODER ESTAR FARMEANDO Y PARA PODER CONSEGUIR RECURSOS GRATIS VENDER ESTOS RECURSOS EN EL MOMENTO QUE VENDEMOS ESTOS RECURSOS GENERAMOS UN POQUITO DE ETHERIUM Y LUEGO PODEMOS OPTAR YA POR COMPRAR UN POQUITO DE FUEL Y SEGUIR AVANZANDO EN EL JUEGO VALE AUN ASÍ EN EL MOMENTO QUE DEDIQUE UN POQUITO MÁS DE TIEMPO Y ME PONGA AL DÍA CON EILUBIUM SUBIRÉ UN VÍDEO EXPLICANDO CUÁL ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA EMPEZAR GRATIS Y AVANZAR LO MÁS RÁPIDO POSIBLE Y GENERAR LO MÁXIMO POSIBLE YA QUE AHORA MISMO APARTE DEL AIRDROP TAMBIÉN VAMOS A PODER ESTAR RECIBIENDO RECOMPENSAS SIMPLEMENTE VENDIENDO DIFERENTES RECURSOS DENTRO DEL MARKETPLACE ASÍ QUE NADA GENTE ESPERO QUE OS HAÍA GUSTA EL VÍDEO SIMPLEMENTE FELICITAR A TODO EL MUNDO QUE HA PODIDO RECIBIR UN GRAN AIRDROP JUGANDO A ESTE JUEGO YA QUE APARTE DE DIVERTIRNOS BASTANTE PORQUE EL JUEGO ESTÁ BASTANTE ENTRETENIDO HEMOS PODIDO SACAR BASTANTES RECOMPENSAS Y A PARTIR DE AQUI COMENTAROS TAMBIÉN QUE SI QUERÉIS UN TUTORIAL DEDICADO A ILUGIE UN CERO ME LO PONGAIS EN LOS COMENTARIOS PARA TODA LA GENTE QUE ESTÉIS INTERESADOS YA QUE SEGURAMENTE PODAMOS SACARLE PROVECHO TAMBIÉN A ESE JUEGO DE MOVILES Y A PARTIR DE AQUI COMENTAROS QUE SI OS GUSTA MI CONTENIDO OS INVITO A TODOS OS SUSCRIBIROS AL CANAL DEIS ME GUSTA AL VÍDEO Y CUALQUIER COSITA ME LO DEJÉIS EN LOS COMENTARIOS ASI QUE DICHO ESTO NOS VEMOS EN EL SIGENTE VÍDEO CHAO 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 CHAO